Muy rápido, pues felicitar a la Comisión de Igualdad, a su Presidenta y a todas sus integrantes, a Lucero, a Angélica, a Marta, a Sandra Luz, que han venido trabajando, hemos venido trabajando muy arduamente en consolidar por fin hoy el dictamen que establece sanciones y acciones para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. Y como bien ya lo dijo mi compañera Marta, era importantísimo que en el marco jurídico mexicano se estableciera con claridad este concepto de violencia política que por décadas las mujeres que hemos participado en política hemos venido sufriendo en menor o mayor medida y que por supuesto es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan muchas mujeres en su acceso al poder. Hoy tenemos normas, reglas claras, tenemos el principio de paridad en la Constitución, tenemos un número sin precedentes de mujeres legisladoras, tanto a nivel federal como a nivel local, pero también con el arribo de las mujeres al poder también ha subido el número de obstáculos que impiden a muchas mujeres desarrollarse libremente en la política. Tenemos casos emblemáticos de alcaldesas que han sido obligadas a dejar el cargo, hasta casos de mujeres que han sido asesinadas, también tenemos casos continuos en nuestros partidos políticos en donde se dota de mayor presupuesto a los hombres que a las mujeres cuando buscan una candidatura. Vemos todos los días casos de propaganda en donde se ataca a mujeres con estereotipos. Esto queremos sancionarlo y por ello hoy estamos muy contentas que en el marco del Día Internacional de la Mujer finalmente se llevará al pleno este dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Igualdad que toca cinco distintas legislaciones que van desde el ámbito administrativo electoral, como la ley de procedimientos electorales, la ley de partidos políticos, la ley de medios de impugnación, también la ley para erradicar la violencia contra las mujeres y también en materia penal se establecen agravantes en la ley de delitos electorales. De tal manera que es un marco muy amplio, herramientas jurídicas para atacar, sancionar, prevenir la violencia política contra las mujeres y por supuesto también el otro evento en donde tendremos nuestra galardonada de este año en donde se otorgará esta presea Elvira Carrillo Puerto. Me da mucho gusto en este momento también decirles que en este sentido no hay diferencias de partidos, que las mujeres hemos venido avanzando de manera contundente en esta conquista de reformas que van hacia justamente reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. Gracias.